Parece una cascada, pero esto es chiquitito. A esta altura el agua ya me llega casi hasta el short. Seguimos caminando, ¿eh? Seguimos viaje. Único lugar para subirla es por acá, que está medio escalonada. Está mirada por ahí, por el costadito ese, ¿eh? Pará que me pongo ahí. Bueno, acá nos acabamos de levantar. Hicimos un café con leche. Esta voz de trueno es porque me levanté y me desperté hace un ratito. Quiero mostrarles lo que es Urubisi. Aquí, la ciudad, estamos más o menos a 300 metros donde comienza su centro comercial. Las calles son así adoquinadas, súper, súper anchas. Acá pasan, yo le calculo, por lo menos seis autos, uno al lado del otro. O sea, son bien, bien, bien anchas. Acá estamos, el edificio de prefectura. Ahí tenemos la biblioteca, un centro de salud en la esquina. Y ahí donde dice Concelo, Consejo Tutelar de Urubisi. Urubisi es donde me marcó en un principio, ese, donde me marcó en un principio Google Mac, como que es Secretaría de Turismo y por eso conocí este lugar. Una pequeña plazoleta, acá donde duermo ya hace dos días, el cartel que dice que hace 23 grados. Urubisi está, como ven allá, rodeado, todo rodeado de montaña por allá, montaña por ahí, montaña por acá. Montaña por allá que se ve a pelitas arriba del techo. Es como un gran volcán y estamos todos acá adentro. Un pueblo súper tranquilo. Solamente a 170 kilómetros de Florianópolis te podés encontrar con esto. Con esto que está en realidad lo más bonito, su belleza natural. A unos 15, 20, 30 kilómetros a la redonda de lo que es el pueblo. Así que vamos a ver con qué nos sorprende este bello lugar. Un poco lo que les decía, estas calles bien anchas, adoquinadas, con ese toque colonial. Y unas casas muy, pero muy bellas, muy bonitas. Allá tengo una iglesia muy grande, vamos para allá. Un camper que pasa. Gigante, gigante la iglesia esta, eh. Tremendo, vean lo que es esto, por Dios. Y arrancamos, eh. Camino a lo desconocido. Lo que les decía a ustedes, que a tan solo 10, 15 kilómetros a la redonda, se puede apreciar cómo cambia el panorama. Y los mejores lugares, los mejores lugares están en torno al centro de Urubici. El camino, todos los caminos son iguales. Cuando salí de los asfaltos, mucho ripio. Tosca, en realidad. Pero con mucho, muchos pozos. Hay que ir muy, pero muy despacio. De hecho, el Google Map me marca 20 minutos para hacer tan solo 15 kilómetros. Dejamos atrás la calle principal para meternos en esta calle. Que nos llevará a destino. Calculo que es medio selva. Ahí donde está todo lo verde. Para allá estamos yendo ahora. Y vamos a ver con qué nos encontramos por acá. Se va poniendo lindo, eh. Se va poniendo cada vez más lindo. Con este verde hermoso y este paisaje divino, llegamos a lo que venimos a ver. Escuchen, agua. Con este fondo hermoso, decimos, buenas, buenas, buenas. Esto es 3, 3, 3, 3. Día viajando y vamos a caminar. Lo hago para allá. A ver con qué nos encontramos. Qué nos sorprende Urubici. Una vez más. Bueno, río arriba. Y ya, ni bien entramos. Ni bien entramos. Voy a apujar los piecitos. Menos mal que traje las zapatillas. Pero bueno, vamos caminando por este sendero que supuestamente está marcado por acá. Ahí no veo nada. Así que arrancamos el viaje por acá. Tuki, tuqui. Tuki, tuqui. Y ya está, eh. Y nos mojamos todo acá, eh. Se acabó la alegría. Uy, uy, uy. Encima tengo miedo de pisar alguna piedra floja. Irme al carajo. Oh, 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 oh. Ahí estamos, eh. Ahí estamos, eh. Con las patitas mojadas ni bien llegamos. Mientras vamos escuchando este sonido de las aguas y vamos caminando por acá. Esto es un marco natural. Son siete cascadas las que vamos a pasar hoy. Y más allá de lo que vemos, detrás de todo esto hay una historia milenaria. Acá habitaba una tribu indígenas, una comunidad indígena, que tiene una historia muy particular y está muy buena. Y se las voy a contar, pero ¿saben qué? Un poco más adelante, mientras paseamos por estos hermosos senderos. Y ya con las patas todas mojadas, les cuento. Les cuento. Está complicado, che. Recién arrancamos. Acá estamos caminando un poquito sobre, sobre no, dentro del agua para poder saltear los obstáculos y poder seguir subiendo a las cascadas. El agua no está tan fría. Y la verdad que si se da calor, da para pegarse un lindo chapuzón, eh. Pero muy lindo chapuzón. Ciertas personas que tengan alguna dificultad al caminar, rodillas, pies, edad, lo que sea, no es aconsejable venir para estos lados. Si, quien viene con algún calzado adecuado, acá dicen chinelas, ojotas, o cross, no es lo mejor para venir a caminar por estos senderos. Buen paseo, dice ahí, la piedra y mirá lo que es esto. Por favor, qué belleza. En el medio de la selva encontraste con esto. En cualquier momento me meto, eh, me meto, eh. El día no acompaña, el agua no está tan mala, pero me parece que tengo la malla. Me saco la zapatilla, no, ni hace falta. La remera y adentro, eh. Pato al agua. Mientras voy caminando por este sendero de piedras al costado del río, vamos a ir en busca de más cascadas, porque las hay, y quiero comentarles algo, esto va en serio. Es muy lindo viajar, ya hace más de dos años que estábamos haciendo esto, trabajando en el camino también, y tener esta paz, esta paz espiritual, el contacto con la naturaleza, es lo que más me gusta. Lamento mucho, pero mucho lamento, no poderlo compartir con alguien al lado mío. Bueno, si bien uno está súper bien así solo, este, nada, hubiese estado mucho más lindo, como siempre hice, compartirlo en pareja, con mis hijos, como toda mi vida lo hice. Y bueno, quería hacerles mención de eso. Cuiden de quién están al lado de ustedes, porque hoy está y mañana no se sabe. Disfruten de la vida, de las parejas, de las relaciones, de la familia, de los amigos. Con la parte más linda ahora de cruzar acá, pisando las piedras, que no se notan si están flojas o qué, para seguir el camino así, por el agua, por las piedras, y seguir viaje. Pará, 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 no te la puedo creer, mirá lo que es esto, mirá, 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 mirá. Pará, no, 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 no. Pará, que lo vamos a hacer así, sin editarlo, sin cortar nada. Acá se ve una piedra, mirá. Pa, pa. Pará, acá tenés más o menos dos, cuatro, seis, entre nueve y diez metros de altura. Un lugar ideal para que haga calor y tirarse ahí, y cada vez estoy más tentado por tirarme a una de estas cascadas. Pero mirá lo que es esto, por favor, por favor. Es hermoso, 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 hermoso. Estamos sobre una piedra acá parados, y recién les estaba hablando de ahí. Seguimos viaje, segunda cascada, ahí, cachoeira le dicen acá a la cascada, así que seguimos viaje por allá arriba. Bueno, tocó un tramo complicado, subir así, entre el agua y las piedras, pero bueno, por suerte está esta linga, esta soga acá, que nos permite agarrar y tener un poquito más seguro la subida. Acá la dejamos, y nos vamos para allá. Selva, eh, selva, selva. Sandrito quería esto, y lo consiguió. Bueno, acá, terrible la trepada esta, pero soga de ambos lados, así que nos vamos a agarrar de ahí, y vamos a seguir subiendo. Che, es complicado, les cuento algo, esta caminata dura aproximadamente unas tres horas por todo el sendero, y viendo todas estas cascadas, unas más lindas que la otra. Seguimos caminando, eh. Se escucha mucho ruido de agua siempre. Esto es todo selva, la verdad que estoy enamorado, fascinado, de estos lugares donde la gente no está, desaparece, y te podés encontrar con estas bellezas naturales impresionantes. La verdad, impactado. Vine un poco a buscar esto, pero sorprendido, por tanta vegetación, tantos bichitos, insectos, mariposas que vuelan por acá. Y nada, feliz de la vida. Quiero parar acá. Ah, el agua está re calentita, acá mejor. Les quiero mostrar desde acá la vista esta, miren lo que es esto. La tercera cascada, ahora vamos para allá. Pero mirá lo que es esto, por favor. Tremendo, eh. Y el agua que está más natural, más calentita, no sé. Tengo miedo de seguir caminando por acá, porque por ahí hay alguna piedra, alguna laja resbala. Hasta acá, hasta acá pareciera que no. Se puede seguir subiendo por acá, y por acá. Y el tipo siempre es arriesgado, ¿viste? En la vida tenés que ser un poquito arriesgado. Si no, no vivís. No vivís esto, por ejemplo, ¿entendés? Que el agua te pegue en los pies. Esta pequeña brisa que nos acompaña. Acá es el lugar donde vamos. La lluvia, el sol, el calor, el frío. Pasamos todo, todo, todo. Recuerdo cómo me recagué de frío en Ushuaia con 17 bajo cero tapado de nieve. Cómo me cagué de calor hasta hace unos días atrás. En Río de Janeiro, en Copacabana. En la Rayal do Cabo. Pero estamos acá disfrutando esto. Hermoso. Seguimos caminando hoy con mucho cuidado. Pero por encima de las piedras. Y sin saber qué hay abajo. Con mucha agua. Ahí nos trastabillamos un poquito. Porque abajo no se ve muy bien por ahí. Donde pisás, ¿viste? Entonces tenés que tener un poco de cuidado. Pero no hay otra forma de llegar hasta acá. Y qué lindo, qué lindo que estar así en pleno contacto con la naturaleza. Esas piedras muy verdes nos dan para pisar. Estas por ahí sí. Pero despacito vamos subiendo. ¿Quién nos corre, amigos? ¿Quién? Llegamos a la Cachoela número 3. Ahí le dijo la descripción de cómo se llama. Y mirá lo que es esto. Por favor. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. No te la puedo creer. ¡Vamos! Único lugar para subirla es por acá. Que está medio escalonada esta cascada. Así que vamos para allá. En busca de la cuarta. Desde abajo se ve esa cascada. Junto con esta. Y la perspectiva da como que se entera. Pero tiene una parte planicie. Así. Donde no es tan profundo. Es todo piedra. Todo piedra. Seguimos caminando con el agua. Y bueno. Habrá que trepase por ahí. O por acá. No hay otro camino para ir. Así que bueno. Vemos cómo la cruzamos. Te la enfoco de allá arriba. ¡Guau! Mirá. Dejamos abajo la cascada. Ahí estábamos filmando que recién. Imposible filmar. Por ahí. Y el camino sigue todo por acá. Son piedras. No cascotes. Todo un piso de piedra. Con algunas perforaciones. Así que vamos a tener. Que seguir por acá. Les cuento. En la cascada número 3. Hay una salida. Que te lleva de regreso. A la base. Por si hay gente que no puede seguir caminando. O se asusta. O no quiere venir acá. A caminar así. Por arriba. De la piedra. Mientras tanto seguimos camino. Hermoso. Hermoso. Gente. Hermoso. No saben la alegría. Y la satisfacción que tengo. Y las ganas que tenía de estar acá. Y poder compartirlo así. Con todos ustedes. Tremendo el lugar. Y me comí la rama. Tremendo el lugar. Vamos de aquel lado. Vamos para el otro. Y acá la gente que pone una pirámide de piedras. Pidiendo seguramente alguna cosa. Están todas altas. Acá donde está el aguacil este. Te voy a molestar amigo. Ahí está. Voy a poner la mía. Simplemente deseándoles a todos los que ven esta parte del video. Que sean todos ustedes muy felices. Cumplan con sus sueños. No se dejen temer por los temores. Ahí estamos. Quedó. No tiene nada. Mi pulso es más o menos. Pero bueno. Ahí pido por todos ustedes. Para que sean felices. Haciendo lo que les gusta. Sin jorobar a nadie. Formó un caminito por acá. Así que salimos de las piedras. Por las dudas. No sé si es mejor ir por el agua que por acá. Porque hay mucho barro. Y puede ser también peligroso. Cachoeira. Cascada número 4. Veníamos caminando por el sendero este. Parte por el agua. Parte por el sendero. Y nos encontramos con otra belleza más. Acá sí. Hay unas hogas que se ven por ahí arriba. Hay que cruzar caminando por ahí. Complicado. Porque tengo una mano sola. No traje nada para guardar el celular. Así que bueno. Espero no patinarme. Nada. Nada. No va a pasar nada de eso. Así que. Nada. Mostrarle. La cuarta cascada. Y después me gustaría que me digas. Cuál es de las 7. Es la que más te gustó. Esta está buena. Esta está buena. Son piletones. Y te juro. Que tengo una gana de tirarme acá. Que ni te cuento. Vamos a ver qué pasa cuando baje. Este. Quedá hasta el final del video. Para verme en Tarlipes. Porque si me tiro el agua acá solo. Me tiro desnudo. Como digo. Me trajo al mundo. Así te cagás de risa después un mes entero. Quiero mostrarles de dónde estoy. Ya casi arriba de la cascada. Pero es muy difícil. Los escalones son muy angostos. Tengo miedo porque me tengo que agarrar con una sola mano. En la alta tengo el celular. No traje dónde guardarlo. Como un boludo. Esto ya me complicó bastante. El piso está todo mojado. Pero bueno. Quiero que vean. Por dónde voy a subir. Chau. Esto es tremendo. Tremendo. Subirse por acá. No te la puedo creer. No, 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 no. Bueno. Estoy haciendo una prueba porque se me cagó mojando el teléfono. Gracias a Dios. Este celo es un caño. Se la revanca. Se mojó. Pero no pasó más nada. Ya estamos acá arriba. Seguimos viaje por acá. Papá, qué caminito, eh. Esto sí que no me lo esperaba. Esto sí que no me lo esperaba. Por lo lindo y hermoso. Les cuento, eh. Y la aventura. Que me encanta la aventura. Me encanta jugármela. Como siempre digo. Este mundo no está hecho para los cobardes. Tampoco soy muy valiente que digamos, ¿no? Pero bueno. A mí me pones una laucha acá. Y no me ves más. Sabés cómo salto toda esta cascada. En dos segundos estoy abajo. Opa, opa, opa. Ahí tenemos la otra. Mirá. Ay, qué linda. Quinta cascada. Nos faltan dos para llegar hasta el final. Tres horas de caminata, ida y vuelta. Calculo que deben ser dos para subir y una para bajar. Pero mirá qué bonito, eh. Preciosa, preciosa, preciosa. Tendrá más o menos unos cuatro metros, cuatro y medio de altura. Cuatro metros y medio. Y escuchen el sonido este. Terrible, eh. Terrible lugar. Salteamos la quinta cascada y seguimos camino, eh. Papá, qué lugar. Seguimos río arriba. Y acá el piso ya vuelve a cambiar, ¿no? Es esa piedra lisa de parte de la montaña, sino toda piedra suelta. Así que, bueno, tenemos que caminar con cierto cuidado porque muchas veces te confunde la profundidad y te podés quebrar un tobillo. Y, bueno, estamos un poquito más calmos, sin tanta euforia y vamos mostrando el camino. Les cuento que por momentos se forma un camino en los laterales, pero no es este el caso. A esta altura el agua ya me llega casi hasta el short y acá está más profundo. Pero vamos despacito. Nadie nos corre. Acá nos subimos un poquito más. Y hay que andar con mucha precaución en ciertos lugares porque el agua se ve transparente y parece que estuvieras ahí nomás. Pero de a poco te empezás a hundir, ¿viste? Qué lindo, qué lindo. Parece una cascada, pero esto es chiquitito. Es increíble y quiero mostrarles a ustedes cómo va brotando el agua absolutamente de la montaña de todos lados. De allá también viene más agua. Es increíble, la verdad. Sorprendido de la cantidad de agua que tiene este lugar. Ustedes piensen que esto corre el agua día y noche, todos los días, toda la semana, todos los años. Vaya a saber desde cuántos años que está emanando agua esto. Lo que es la naturaleza, por Dios. Uno lo toma como un lindo paisaje, pero si profundizamos la historia, estos cientos de años tirando agua. Y no para, y no para, es una canilla abierta. Mirá. Mirá lo que es esto, mirá. Qué bueno. Y así con el llorcito mojado, las zapatillas, todo. Es como llegamos a otra cascada, la número 6. La cachoida número 6. Vamos, vamos, por favor, qué belleza. De ahí estaba filmando recién. Me vine por este pedacito acá de piedras. Estoy acá. Este es como otro hermoso piletón. Y el agua que desciende de esa cachoeira. Brillante. Creo que vamos a tener que seguir caminando por el costado. Acá se ve la piedra. Y vamos a ver cómo subimos. Qué hermoso lugar. Por favor, ojalá. Ojalá ustedes puedan apreciar ahí mirando esto. Lo que estoy apreciando yo. La verdad que no puedo creer tanta hermosura. Les confieso que es uno de los lugares más lindos que he visitado en estos más de 12 años de viaje. A mí me gustan estos lugares así. Te tiene que gustar la aventura, la selva, el agua, la cascada. Si te gusta la playa, esto no te va a gustar. Si te gusta la montaña, la nieve, el esquí, esto probablemente no te guste. Sí, te puede llamar la atención y nada más. Pero a mí que me gusta todo, esto está dentro de los lugares más bellos que he conocido. La estamos subiendo, eh. La estamos subiendo de a poco, eh. Por suerte hay una especie de tipo escalones y se puede subir bastante fácil el asunto. Otra vez la tranquilidad de este lado. El agua que va despacito asomando y va cayendo por allá. Ay, Dios mío, no les puedo explicar, no les puedo explicar lo que es estar acá. Algo para ir adelantándoles. Esto es una propiedad privada, como les dije. El valor, el costo de la entrada, ahí está, 20 reales. Con 20 reales acá en Brasil te compras dos gaseosas de dos litros. Y no te alcanza, depende de dónde, para una caipiriña. La verdad que no es nada comparado con todo este regalo que nos da la naturaleza. Ahí está queriendo asomar un poquito el sol. Y cuánto más lindo se ve así de esta manera con el sol. Miren lo que es esto. Por favor. Parece como la garganta del diablo. Chiquitita, eh. Acá hay unas sogas que tipo escalón podemos subir por ahí. Y es más fácil la trepada. Pa, pa. Acá se acaba la soga y hay que caminar por ahí, eh. Por el costadito ese, eh. Pará que me pongo ahí. Mirá. Por acá, eh. Y yo tengo las patas largas, eh. Mirá. Ay, papito. Pa, pa. No te lo puedo explicar. Acá, ya estamos más arriba. Ahí pasamos la pequeña garganta del diablo. Tremendo, eh. Pedazo de soga que tenemos allá. Y después, preparate Catalina. Otra vez acá, eh. Caminando por el agua y la piedra. Otra vez. Lo que les decía hace un rato. Brota agua, pero de todos, de todos lados. Es impresionante. Increíble. Esto está tranquila, eh. Hay como un sendero de piedras al costado del agua. Y no sé cuánto faltará para la última cascata. Escuchen. Por ahí está pasando el agua. Y hace rato que ya nos agarramos un sendero así como este de pasto. Pero la verdad que es emocionante. Es muy lindo. Creo que por mi voz se siente la felicidad de estar acá. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Hay que seguir a andar con mucho cuidado, eh. Porque el barro también es traicionero. Una patinada. Y Sandrito se sentó detrás. Lo que les decía. A ver, miren. Yo prefiero honestamente pisar el agua y no el barro. Está marcado el sendero. Con algunas tiritas rojas. Allá también hay más. Por allá. Ahí también. Así que no es muy difícil venir por estos lados, ¿sí? Porque por ahí dicen, chao, estoy gordo. Es un tarzán. Se mueve como loco en la selva. No, no. Tranquilos. Tranquilos, tranquilos. Aquí arriba más o menos se ve así. Les cuento que me pegué una desbalada que pensé que me caía, eh. Ya me veía filmándome todo lleno de barro. Igual todavía estoy a tiempo, estoy a tiempo. Uso complicado, eh. No parece, pero las bajadas son bastante importantes. Y el barro, mirá. No ayuda en nada a sortear el camino. Pero bueno. Creo que estamos llegando, eh. Bueno, bueno. Sí, 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 sí. Séptima cascada. Ahí está. Con todo este verde hermoso. Y llegamos, eh. Otro lugar que llegamos, loco. Vamos, vamos. Aquí se acaban con esta, la séptima cascada. Cayoeira. Ahí con ese subtítulo, ya ni me acuerdo de los nombres. Otra tremenda piscina natural. Un pozo de agua. Y el camino que sigue, andás a ver de dónde, pingo, viene toda esa agua. Acá está transparente, un poco. Vamos a avanzar un poquito más. Siempre voy por un poquito más. Para mostrar y compartir con ustedes. A ver si la piedra acá no patina. No patina. Nos vamos hasta acá. Y seguimos subiendo. Y la tengo enfrente, eh. Enfrente mío. Gente para todos ustedes. Llegamos todos juntos. Espero que hayan llegado a esta parte del video. Me falta contarles las historias. La historia de los indios acá. Así que ahora en un lugar más tranquilo se las cuento. Breve, eh. Un minutito. Porque yo abro y no paro más. Qué hermoso lugar, gente. Qué hermoso lugar. Contame. Haceme un comentario. ¿Cuál de las siete cascadas te gustó más? Si la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. O esta que es la séptima. Vienen desnivel. Acá hay una planicie de unos cinco metros. Y allá hay una cascada de tres, cuatro metros más. Es toda la misma. Acá tenés más o menos un metro setenta de cascada. Y allá unos tres metros es lo que totaliza esta hermosa cascada. La verdad, jamás pensé que me iba a encontrar con esto. Más allá de esta hermosa, hermosa naturaleza toda completa. Es la energía que me da el lugar y la conexión que tengo conmigo mismo. Este, de reencontrarme, de que se me crucen cosas por la cabeza hace mucho tiempo atrás. El estar solo a veces te hace pensar mucho. Y estos lugares a mí me abren mucho la cabeza. Por eso algunos comentarios ahí cortitos que hice en el transcurso del video. Así que bueno, nada. Un agregado al asunto. Que estamos terminando ya el video, eh. Con esta hermosa vista, la última de las siete cascadas. Decime cuál fue la que más te gustó. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima. ¿Cuál de todas te gustó más? A mí me gustó particularmente más la tercera. No me he tirado y voy para abajo. Si me agarran ganas y me tiro, lo vas a ver después de esto. Y si no, besos, besos, besos. Hasta el próximo video. Esto fue 3, 3, 3, 3, días viajando. Sean felices. Muy felices. Ahí yo pedí el deseo pudiendo la piedrita por ustedes. Chau. Chau. Un toque de humor, uno jode. No tengo con quién joder, ches. Si no jodo con ustedes, ¿con quién? Chau. Un toque de humor, uno jode.